FMSD es una de las compañías químicas líderes en investigación y desarrollo que invierte y apuesta fuertemente para encontrar soluciones que sean no sólo sustentables sino también rentables a lo largo de toda la cadena y este trabajo también se está haciendo a nivel nacional junto a productores técnicos y especialistas para co-crear soluciones a la medida de los productores argentinos. El Servicio Técnico desde Río Cuarto en Córdoba. La evolución de malezas resistentes, ataque de insectos y las enfermedades en los cultivos crece en nuestro país. Desarrollar un manejo integrado junto a productores y especialistas es la solución inteligente. Juan Caporici, gerente de Servicio Técnico, comparte la estrategia y posicionamiento creciente de FMC, empresa que posee en su pipeline nuevas moléculas para la protección de cultivos. Cuando nosotros desarrollamos un producto tenemos que desarrollar una solución y no un producto y para que sea una solución tiene que ser una solución para el productor o el usuario final. Entonces dijimos el desarrollo de este tipo de productos tenemos que hacerlo asociado con y eso fue parte de una reunión donde dijimos cómo manejan ustedes el sistema de producción y vemos cómo nosotros con nuestro portafolio podemos acompañar ese manejo y obviamente acompañado de referentes y demás también podemos ir corrigiendo algunas cosas pero no arbitrarios sino que en un conjunto. Digo en un conjunto porque integramos no una empresa sino todas las empresas posibles que comparten distintos sistemas de producción y distintas estrategias porque cada empresa tiene su estrategia junto con un referente y de esa manera todos discutimos sobre un tema. De esa manera cualquier tema que se esté instalando puede ser común a las demás y ver si podemos anticiparnos a una solución que pasó mucho en la reunión de hoy. Surgieron temas de ejemplo fitotoxicidad de algunos de los productos y bueno cómo atendemos a esa problemática y ya sale un común trabajo entre los que estamos acá para decir bueno hagamos esto. Creo que eso es parte de estar asociado y alineado o cerca del productor. Gran parte de lo que queremos hacer desde el área de servicio técnico de FMC. Es tratar de tener un vínculo mucho más cercano con la producción para tratar de que ese posicionamiento, el uso, lo que nosotros decimos el uso eficiente y eficaz de los productos sea de gracias a que realmente somos una solución al productor a medida de lo que está necesitando. Y gracias a este trabajo de co-creación qué innovaciones se están trayendo al mercado argentino. Nosotros obviamente pensamos en los distintos mercados, obviamente siempre tenemos los cultivos extensivos como soja, maíz y trigo siempre presentes y en este caso veíamos que estábamos un poco retrasados en el portafolio de maíz con tener el preemergente que todos necesitan y que en el portafolio de maní nosotros necesitamos por ejemplo expandirnos un poco más. Analizando ese tipo de cosas dentro de las propuestas que teníamos como para incorporar nuevos productos, encontramos productos que iban a los dos mercados y de esa manera veíamos que eran todos aditivos al portafolio que nosotros teníamos. Obviamente somos fuertes en la línea de PPO preemergente para marantus, somos muy fuertes en lo que es barbechos y cultivos de fina con finés y veímos que la terbutilacina, una molécula que está apareciendo cada vez más fuerte en el mercado, se asociaba y complementaba mucho en nuestro portafolio, en maíz y en maní. Entonces ahí es donde dijimos bueno este es un producto que nosotros podemos incorporar que complementa nuestro portafolio. Lo otro que complementa nuestro portafolio es el mercado de cofactores o coayudantes que nosotros no estábamos y realmente parte de la problemática hoy era como los aditivos que nosotros le ponemos a los productos pueden tener efecto mayor o menor sobre lo que estamos viendo la fitotoxicidad y ahí el secreto está en que nosotros tenemos un producto que es totalmente natural, es una emulsión en sí que nos permite generar buenos caldos de aplicación y dar más eficiencia a los productos a través de eso pero a su vez al no ser un aceite estamos viendo de que es mucho más benévolo, mucho más amigable con las aplicaciones para aplicaciones foliares que estamos viendo esas manchas. En este producto no lo estamos viendo y por eso creemos que podemos tener una beta y también un complemento. Entonces todo eso hace a que junto con la carboxamida que está desembarcando de parte de FMC, siempre pensando en los cultivos extensivos para soja y para cultivos invernales, para maní donde ya había un trabajo hecho de hace ocho años que venimos trabajando con carboxamidas, entrar y cómo entramos, entramos de esta manera, entramos trabajando a medida de la solución que le podemos dar al productor hoy. Somos una alternativa más, pensar en rotaciones, pensar en con qué combinamos cada una de las carboxamidas, pero las carboxamidas se combinan o no con triazoles, con estribulinas, bueno con qué es más conveniente nosotros combinarlos y sale de este tipo de reuniones, sale de esta discusión. Para el equipo de investigación y desarrollo de FMC, elegir estrategias de control químico no tienen por qué ser un riesgo para la sustentabilidad de los suelos y del sistema. Por suerte dentro del portafolio FMC general, hablo de toda la línea del portafolio, te puedo decir tranquilamente que tenemos un 90% de los productos entre banda venda y banda azul. Y si yo te llevo a nivel de uso de los productos, porque ahí te hice una cuantificación de cantidad de productos, ahora el volumen de productos que comercializamos que nos queda banda amarilla únicamente, te diría que casi el 98% de los productos de FMC son banda verde y banda azul. Y si te digo que todos los productos que van a venir tienen una línea muy clara que obviamente tiene que ser específico para una solución y tiene que ser sí o sí banda verde. Entonces, en ese tipo de trabajo estamos trabajando para que venga nuevo portafolio, que tenemos un pipeline bastante interesante en lo que es herbicidas, fungicidas y también algunas novedades en insecticidas. Ojalá las tengamos en el pronto o en el corto plazo para poder dar más soluciones y tratar de seguir complementando el portafolio. El complementar el portafolio no significa captar más mercado, sino porque fue parte de la discusión de hoy. Fue decir, las alternativas están. Si yo quiero rotar modo de acción, para maní tenemos dos fungicidas de mezcla de estriburinina o carboxamida con otra cosa. Tenemos el mercado de consumantes, tenemos insecticidas, tenemos una variedad que hoy estamos complementando también el segmento de herbicidas. Estamos tratando de complementar para dar más herramientas. Después, teniendo las herramientas, cada sistema de producción van a necesitar una u otra, pero estás presente en los distintos mercados que necesita el productor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!